Música Al menos si has venido hasta aquí deberías entender como me he sentido Esto para mi también fue un golpe muy duro en la vida Y darme cuenta que tenía que cambiar y alejarme del círculo de Javi y arreglar mis problemas ¿Qué es esto? Mi ojo Si, ya me di cuenta Manténlo abajo, que no se vea Es muy fácil para ti decir eso Si, es muy buena idea, estupendo Pero tú te has vuelto loco Pero que he hecho mal Que no se si te han bañado es mi precipita, Gonzalo ¿Y por qué son cosas de niños? ¿Tu padre no está enamorado de tu madre? Eso es lo que quiero yo Mira, me tengo que ir Pues claro ¿Qué esperabas? ¿Que nos quedábamos de brazos cruzados mientras la hora se desangra? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!